Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Vamos a seguir co-haciendo alguna misión que esto se ponga interesante Vamos Fry, que te cuentas Fry, tengo un mensaje importante para ti, ¿recuerdas al presidente Nixon? Si es por esos recibos que todavía no he pagado, podría hacer algo No, eso fue ayer chaval, hoy te va a mandar con el resto de la tripulación a atacar a los omicronianos, por si te mola Las órdenes son órdenes, pero no específicos y debía llevar pantalones, ¿no? No, por algún motivo no dijo nada de ese tema, pero por favor, tápate por Dios Abrir desafío Fuerte por mil omicronianos, parte 2 El profesor envía a su tripulación a luchar Completa la misión, asalto omicroniano Para ello necesito A Fry Soltero Para ir a esa nave notriz omicroniana Los agresores se oponen Agresivos Su marido se fue a por tabaco y nunca volvió Bueno, invasiones del espacio 86% Pero esta necesita a Fry Soltero que todavía no tengo los requisitos para empezar misión ¡Qué pena! Vuelvo a Nueva Nueva York Y precisamente A ver qué pasa con el disfraz de Fry Soltero Tengo varias misiones pendientes La de Fry Waterford Jr. también Y venga, que me quedan tres moneditas, hombre Pero bueno, prefiero lanzarme a por otra misión con Fry Esta invasión se está yendo de madre Los omicronianos se pasean por las calles atelolizando a todo el mundo Y eso no me gusta Pues a mí no me han aterrorizado ni una vez Creo que soy yo el que los aterroriza ¿Le metieron la cabeza en el TNT? ¿Como a mí? Bah, esa sesión de retrete ya estaba en mi agenda Pero no contaba con que los omicronianos la gestionaran, es verdad Abro desafío Invasión a la nación, parte 4 Nueva, Nueva York está aterrorizada Haz que Amy maldiga en chino Ya lo hace muchas veces Haz que profesor Bueno, vamos con Amy primero Ocho horas a maldecir en chino Y un recurso de vender de oro Haz que el profesor compre seguros de vida en oferta Está haciendo otra cosita antes Y luego sería A completar la misión invasores del espacio Que precisamente ya lo hemos hecho En capítulos anteriores A ver qué pasa aquí Aplastando aves omicronianas Que me den esa experiencia Que me hagan crecer todavía nivel 11 y un cuarto Y acumulando Más hierbas omicronianas Que como me las gasté en el capítulo anterior No tengo Esta nueva Nueva York llenita De ok Vamos con esta misión Sale El robot hedonista Nada por aquí Nada por allá Y a seguir aplastando aves No estoy teniendo suerte De cara A los recursos Que piden para Fry soltero Estoy ahí Acumulando Tiempo de demora Más billetacos Más experiencia En los edificios Ahora se irá sumando A ver por aquí ¡Hombre! ¡Una monedita antigua! ¡Por fin! A falta de dos Gracias A ese edificio omicroniano Que ha sido capaz de darme La cuarta monedita Yo sigo aplastando aves Me caen bien Pero Oye Prefiero Tener Experiencia Y las hiervecillas A ver qué pasa Pues a falta de dos monedas Vender Provocar una revuelta Cuidadito Que está con ello Le falta una hora todavía Pues hago Un viajecito O qué pasa A ver De nuevo vuelvo a ver a Fry Y no sé ¿Qué pasa con Keef? Que le quedan Dos Diarios Uno Ya lo está haciendo El profesor Y en cuanto a Heity A ver si la veo ¿Qué cosas le faltan A esta mujer? Por ejemplo Cenizas Todavía cuatro Son muchas Ponemos A Free Waterford Junior A pegar a otro Guardia omicroniano Y ahora sí Vendrá ceniza Sería la sexta Y por aquí Oye Otro pajarito A los personajes Que no están haciendo nada Por favor Póngalos a trabajar Barrer la ciudad Daría un objeto En una hora Y ese objeto No me he dado cuenta Para qué sirve También Dos horitas Para el robot Etonista ¡Hala! Marcha, marcha Que aquí hay Bastante Que recoger Y ya me estoy Frotando las manos Alguna Ahí va Algún recurso Interesante Fíjate al final Me acaban de dar Algo ahí Que no sé Para qué sirve Ahora cuando lo recoja Espérate a ver si va a ser Para Haiti ¡No! Para vender robot Póngatela Que termino antes A vender Sin querer Que a Fry Cuando necesito a Fry Urgentemente A ver La otra monedita ¡Bien! La quinta Esto Se va acercando Faltaría una Ceniza por allí Bien Bueno Tres recursos A falta de una moneda Eso puede suponer Que en unas horitas Tengamos a Fry Soltero Deambulando Por Nueva Nueva York Engayumbos Como lo estás oyendo No estaría mal Imagínate Que todos los solteros Para Dejar Claro Que son solteros Fueran en Engayumbos Y los que no Fueran O en pelotas O con pantalos largos Vaya tela Bueno Vamos con Fry Soltero A por la última De esas moneditas Antiguas ¿Quién me las puede dar? ¿Quién Vende? Provocando Revueltas De seis horas Ojalá Que con esas Seis horas Fuera ya lo último Pero es que además Se pueden conseguir De El edificio mutua De Omicron En cuanto A que veo a Free Waterford Junior Sin luchar Eso es que Tengo que mandar de nuevo A eliminar más guardias Omicronianos Seis de nueve Faltan tres Quita profesor Que has dejado Que se vaya El guardia Omicroniano Al que le tengo que quitar Trece de vida Para empezar En total Veinticuatro Pero lo tengo que hacer En dos tacadas Cada una De tres horas Kif Librito Ese diario El profesor Vende chip Profesionales Que ya he visto Que no está haciendo nada Vete a por él Importante Ocho horas Para conseguir El penúltimo Recurso Vengo Muy motivado Quiero el último Recurso De Fry Soltero Y que no se atasque Mi aventura En Futurama En este evento Omicroniano ¡Hombre! Acabo de recibir Otra De las cenizas A falta De dos Se me está haciendo Un poco largo El desbloquear A la vieja Los gatos Y claro No quiero sacar Al profesor Ni a vender Sin pedirles Por favor Darme un recurso ¡Hombre! ¡Darme un recurso! Bueno El edificio No me lo ha dado Como no me lo debe vender Apay Vámonos Primero voy a por el Profe ¡Toma! Llega el diario Se queda A falta De uno Kif Quita, quita Profesor Que esto está interesante Aplasto un par de Aves omicronianas Y a por vender ¡Sí! ¡Por fin! ¡Hombre! ¡Por fin! Esa moneda antigua Para poder fabricar A fray soltero Madre mía 600 hierbas 40 cintas de VHS 15 calcetines 45 huesos Y 6 monedas antiguas Crear ¿Cuánto tarda? ¡No! Ahora mismo Tú ando desbloqueado Estoy haciendo la dieta De la cerveza Y la pizza ¡Ja ja ja! Me estoy poniendo morao Mirad mi nuevo disfraz Amy ¿Te mola? ¿Has visto? Voy como tú Casi sin ropa Disfraz Solo te has quitado La chaqueta Y los pantalones Wallon Es el disfraz Menos efectivo Jamás visto Tápate Vuelve a vestirte Y ponte a trabajar ¡Sklafi! Voy a tela Objetivo completo Disfraz Perfecto 50 hierbas 75 De experiencia Y es que con este Fry soltero Ahora se abren Muchas expectativas Estaba ahí un poquito Con las manos atadas Pero es que con Fry Esas misiones Y esos viajes Van a dar Muchísimo juego Eso sí Hay que subirle de nivel Está al 1 Con 196 de vida 22 de ataque 9 de defensa 3 de rapidez ¡Hola! Le voy a dar Todos los gigas Que tengo Estos gigas Chips O nivel 8 Un poquito más ¿No? Nivel 9 Vaya que estoy Hasta el nivel 10 Con otro más No tengo menores A 170 Pero ahí está Perfecto 3.944 billetacos Frys Nivel 10 Frys soltero Mejor dicho 770 de vida 63 de ataque 26 de defensa 12 de rapidez Y nuevas acciones Desbloqueadas Pedir pan gratis Distraer a sus compañeros De trabajo Vestir de forma Poco apropiada Descuidar su higiene Personal Comprar pantalones nuevos Apestar el sitio Echarse una siestecita En el suelo Prepararse Para el fin De los tiempos Este es Frys soltero Con sus calcetines rotos Sus gallumbos Peculiares Madre mía Que guay Y Heity ¿Qué te pasa? ¿Quieres más cenizas? Pues hay que eliminar Más guardias Omicronianos Y esta vez Ya hay dos personajes Para luchar Frys soltero Y Free Waterfall Jr. Con lo que Irá un poquito Más deprisa Y además Podremos ir A por fotos De familia Con el viaje En el que Es protagonista Frys soltero Y su planeta express A la nave nodriza Omicroniana Sigo aplastando aves Por aquí Para recoger cosas Y es un momento Tan especial Que me voy a celebrarlo Esperando Que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando e investigando Futurama Mundos del mañana Hasta luego